En este bloque nos trasladamos a la ciudad de Rosario, más precisamente a probar Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario, una institución comprometida con la salud, con todos los abordajes que tienen que ver con la posibilidad de ser papás, de ser madres, de poder lograr ese embarazo tan deseado. Y en esto también tiene mucho que ver la tecnología, el diagnóstico por imágenes, por eso estuvimos en el sector de diagnóstico por imágenes, hablando con dos profesionales de la institución que así nos explicaban sobre la parte técnica y qué es lo que podemos visualizar y cómo ayudar a través justamente de las distintas ecografías que se pueden realizar. Lo que hacemos nosotros habitualmente y diariamente con el doctor es el control de las pacientes que están haciendo tratamientos de fertilidad. Contamos con tres equipos de ecografía de alta resolución, última tecnología, que nos dedicamos a hacer lo que es los controles del ciclo, o sea, pacientes que comienzan a seguir su ciclo con estimulación ovárica para después llegar a lo que se llama la punción folicular, obtener ovocitos, nosotros hacemos esa misma punción folicular también, para después hacer fertilización in vitro. Eso es una de las partes de lo que hacemos diariamente. También nos dedicamos a hacer estudios de la pareja, o sea, estudios de la cavidad uterina, recuentos de folículos antrales, estudios de patología uterina como miomas, pólipos, adenomiosis, factores tubarios y también hacemos el seguimiento obstétrico del primer trimestre. Contamos con tres aparatos modernos, que además de, como somos un centro médico que es un poquito más abierto sobre la reproducción, también tenemos un equipo de ecografistas que tienen la capacidad de hacer, además de imágenes de la mujer, imágenes o ecografías más convencionales como ecografías abdominales, de tiroides, partes blandas y el resto de imágenes médicas relacionadas con la ecografía. La ecografía, específicamente la ecografía transmasquinal y la fertilidad van de la mano. O sea, uno hoy en día no puede imaginarse una sin la otra. Bueno, y en todas las etapas del proceso, desde que la paciente consulta por infertilidad o por búsqueda de embarazo hasta el tratamiento, bueno, y la consecución de embarazo, la ecografía está profundamente relacionada, ¿no?, con los tratamientos de infertilidad. Al principio, cuando llega, la ecografía es el primer método que se le pide a la paciente. O sea, el paciente que consulta por el proceso de embarazo, generalmente, entre la batería de estudios iniciales que se le solicita, está la ecografía, ¿sí? Una vez que la paciente ya tiene un diagnóstico y tiene una indicación de un tratamiento, los monitoreos y los controles son ecográficos junto con el laboratorio. Luego, para la recuperación de los ovocitos, siempre hablando de tratamientos de alta complejidad. Los de baja complejidad también, obviamente, la ecografía juega un papel fundamental porque hace la monitorización del crecimiento de los folículos, ¿sí? Y en lo que es alta complejidad, la recuperación de los ovocitos se hace por vía transmaginal con una punción guiada por ecografía. Y luego, la finalización del tratamiento es la transferencia del embrión generado en el laboratorio de alta complejidad mediante un catéter que también es guiado por ecografía. Colocar un espermatozoide dentro de un óvulo. Claro. Y eso ya es trabajo de las biólogas. Esto lo que hacemos es la recuperación de los óvulos que se les entregan en un medio de cultivo a las biólogas para que ellas ahí rescaten óvulos para hacerle el procedimiento de ICI. Exacto. Después, como resultado de ese ICI, si todo está bien, vamos a obtener embriones. Y esos embriones, en un momento determinado de su desarrollo, se transfieren a la cavidad del útero. Y ahí es cuando él decía que también lo guiamos por ecografía. O sea, esos embriones son llevados a la cavidad uterina por un catéter que es posible verlo por una ecografía transabdominal como queda dentro de la cavidad del útero. Porque la paciente que consigue embarazo, luego nosotros también le hacemos las primeras ecografías. Bueno, el seguimiento obstétrico a lo largo de todo el embarazo si la paciente así lo desea. Y en estos últimos años ha cambiado también todo esto, ¿no? Hay muchas más herramientas, muchas más posibilidades y muchas más tengas. Sí, hubo avances, mucho avance en calidad de imagen y en lo que podemos hacer. Mucha imagen volumétrica, 3D, 4D, 5D y todo eso lo hacemos. Las ecografías 5D, los procedimientos. Hacemos un estudio nosotros que se llama sonohisterografía, que es para estudiar la cavidad del útero y que lo acompañamos a veces de la ecografía tridimensional que te permite ver la cavidad mil veces mejor. Realmente ves unas imágenes que te parecen increíbles, como que tener ahí en contacto face to face, ¿verdad? Sí, sí, espectacular. La verdad que para el estudio de la cavidad uterina y también de las malformaciones uterinas la ecografía 3D, 4D, ha venido un poquito a quitarle o al menos a competir con la resonancia magnética. Saludos a ambos, a Ana, los dos divinos. Muchísimas gracias por explicarnos las posibilidades con las que cuenta Rosario y toda la zona que se acerca a probar. Es muchísima la gente de toda nuestra zona, de todos nuestros lugares que se acercan a esta institución. Porque más allá de tener un equipamiento de primerísima línea, son profesionales muy idóneos, pero además muy humanos, ¿eh? Y eso no es un tema menor. Hacemos un corte.